Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft y chicos vamos a invocar al vecino de Hello Neighbor Y antes de comenzar como siempre he dejado un buen me gusta si queréis que continuemos esta serie Y sobre todo suscribiros al canal para no perderos ningún video Dicho esto, comenzamos con el video de hoy el cual va a consistir en invocar al vecino de Hello Neighbor como he dicho antes Y tenemos que abrir 32 Lucky Vlogs para equiparnos y esto ya lo sabéis pero para los nuevos lo vuelvo a explicar ¿vale? El caso es que como estáis viendo he cambiado la skin de los Lucky Vlogs para que sean pues un toquecillo de navidad Porque como se acerca la navidad obviamente pues quería hacer esto que queda bastante guay y como estáis viendo es precioso Así que vamos a comenzar a abrirlos chicos, no me rollo más, madre mía empezamos bastante bien, me voy a alejar porque seguro que toca TNT con mi suerte Así, lo que he dicho, que tengo yo muy buena suerte, el caso vamos a continuar abriendo, me lagueo un poquito, no pasa nada Y por cierto mientras abrimos Lucky Vlogs quiero explicar una cosita y es que ya he conseguido solucionar el tema de los directos Así que próximamente, vale tenemos la espada de, 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 o sea la mejor espada del mundo chicos así que con esto ya vamos a ganar Voy a enfrentarme a él, no es broma, vamos a terminar de equiparnos, el caso es que ya he preparado pues el programa de los directos Ya he conseguido que funcione, por lo tanto en los próximos días pues haré bastantes directillos Sobre todo de Surviland ya que queremos equiparnos para poder hacer un montón de cositas Y sobre todo como se acerca la navidad pues quiero hacer bastantes cosillas relacionadas con la navidad Ya sean pues yo que sé construcciones o árboles de navidad, etcétera ¿vale? Me muero, me muero, ostras tú, tengo, no tengo, no tengo, no tengo, ojalá, ojalá me toque un pico por favor Eso que ha sido, vale, 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 me ha asustado, me ha asustado, me ha asustado, pensaba que caiga el TNT El caso es que ojalá, Luis, Luis, linda, madre mía, vaya nombres El caso es que chicos, me gustaría, vale, esto no lo queremos Me gustaría que me tocase un pico para poder pillar ese diamante porque va a ser súper útil el caso es que aquí vamos a morir O sea, matadme ya por favor, es maldita mente increíble, nos ponemos en peaceful porque si no, no, no vamos Uy, he caído aquí encima, madre mía Vale, vamos a salir un momento de esta zona, hacemos que sea de día, vale Ok, perfecto, genial, y ahora volvemos a hacer que sea en fácil y genial Así que chicos, como estáis viendo, nos quedan solo 17 lucky blocks Y la verdad estamos teniendo bastante mala suerte Bueno, con la espada esa hemos tenido buena suerte, pero no tenemos Bueno, otra espada, que está, a ver, también hace daño, pero realmente es que la otra tiene como ataques especiales Y mola un montón, así que pillamos las enderpearls Aunque realmente no vamos a editar tantas con esto, yo creo que vamos bastante bien Hola, 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 hola Es increíble, tío, o si Diana, por favor, algo de armadura o algo, o sea, es increíble Me voy, me voy Vale, perfecto, continuamos Nada, nada, bueno, eso es comida, así que sí la voy a coger por si acaso Luego no nos toca nada de comida Genial, tenemos aquí madera, tenemos comida Voy a pillar la madera por si acaso luego es útil Aunque realmente creo que no, porque tenemos ya todo lo que necesitamos O sea, tenemos espadas y demás Así que no creo que vaya a ser muy útil Pero bueno, vamos a tirar, por ejemplo, una azada Que dicen que trae buena suerte Me voy Vale, patatas, genial, pues es comida Así que estoy contento, o sea, claro Hemos tirado una azada y nos ha tocado comida Todo tiene mucho sentido, vamos a tirar En caso, chicos, vamos a continuar abriendo Lucky Bloss Nos toca una caña de pescar Que la verdad no necesitamos para nada Un reloj para saber la hora Bob, el magnífico Bob Ostras, tú que no vamos a tener nada de armadura Vale, 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 con esto ya, chicos Vale, me voy a ir un momento Es que me va a empezar a venir Y me quiero ir Necesitaríamos un, perdón, un arco Para luchar desde la distancia Así que la verdad va a ser bastante complicado Este combate Pero bueno, vamos a pillar todo lo que tengamos Por aquí Esto por aquí Me voy Que no quiero que me pegue Abrimos esto por aquí Por favor Ahora, un arco Pero no tengo flechas No tengo flechas Me voy, me voy, me voy Sopa que no la quiero Porque ya tenemos panes y demás Y pescado que tampoco lo quiero Continuamos con esto, chicos Que nos hemos dejado aquí Bastantes cosas importantes Como esto Y el pan Perfecto, me voy, me voy, me voy, me voy No quiero saber nada de ti Bob Me voy, chicos Vamos a ver lo que tenemos en el inventario Nos crafteamos todo lo necesario Eh, ¿dónde estaba el? Vale, lo tengo aquí Perfecto ¿Dónde estaba el bloque de diamante? Creo que estaba por aquí Vale, perfecto Lo veo, chicos Y encima aquí arriba hay otro Que vamos a pillarlo Para poder equiparnos Porque es que si no Vamos a ir bastante, bastante mal A ver, me pillo la madera, por ejemplo Para escalar un poquito Genial Y con esto, chicos Vamos a pillar el bloque de diamante Y nos crafteamos una armadura Que por lo menos Pues mira, no nos ha tocado nada De armadura Pero por lo menos con esto Ya tenemos algo para defendernos Porque es que si no Va a ser bastante difícil Así que, chicos A la zona de invocación Nos crafteamos las cositas Para ir equipados Y luchamos Contra nuestro maravilloso vecino Que la verdad es que Va a ser bastante difícil Pues, chicos Ya estamos en la zona de invocación Me he crafteado esta armadura Como estáis viendo Aparte, pues No teníamos oro Para las manzanas de oro Así que ha sido bastante inútil Coger manzanas Pero bueno El caso es que, chicos Yo creo que vamos bastante bien equipados Gracias a esta pedazo de espada Lo bueno es que tenemos también arco Pero no tenemos frenzas O sea, vamos bastante desequipados Pero yo creo que con la espada Y esta armadurita de diamante Creo que podemos vencer Así que, chicos Vamos a invocarlo 3, 2, 1 Me voy, me voy Me voy, me voy No quiero saber nada de ti No Bien, ostras Tú, viene muy, muy, muy a saco O sea Relaja un poco las tetas No tenemos No tenemos Ni O sea, no tenemos Ahora que lo pienso No tenemos Pero aparte de manzanas No tenemos ni pociones Ni nada, tío Así que la táctica va a ser Tirar enderpearlas Vale, me voy Me voy Para recuperarnos la vida Genial Vamos bastante mal, chicos Esto va a ser muy complicado De verdad que sí O sea, tengo que alejarme Tirarme enderpearlas Para poder curarme la vida Y una vez tenga la vida curada Pues ir a por él No me queda otra Así que lo único que me queda Es que la espada tenga Habilidad de supertochas Y conseguir reventarlo Así que Viene otra vez Viene otra vez A ver si le hago así Aunque no Es que claro Me importa más la habilidad Que el hacerle daño Por lo tanto Si estoy todo el rato así A lo mejor cada vez que le doy un golpe Eh, suelto la habilidad No tengo ni idea Vale Está envenenado, chicos Está envenenado Con esto le hacemos bastante daño Huyo para que se me cure toda la vida Yo creo que Ahí la estrategia Ahora es Ahí Ah, ah Le he tirado flechas, ¿vale? Madre mía Esto va a ser muy difícil, chicos Esto va a ser muy difícil ¿Vale? Es que a cada golpe que me da Más me quita, tío Cuidado, cuidado Que me puede reventar, eh, chicos Cuidado A ver, tirale por favor algo Vale, me voy Me alejo, me alejo, me alejo, me alejo Me alejo, me alejo Para curarme toda la vida Ostras tú, chaval Qué difícil está siendo esto Vale, voy a hacer que sea de día Un momentito Perfecto Y vamos a por él Vaya gai, me acaba de salir ahí Vamos a volver a por él, chicos Y espero reventarle Está casi a la mitad de vida, chicos Llevamos como un 30% más o menos De vida Está envenenado Genial Vale 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 Es que no quiero gastar todavía Ah, vale No le he dado ni una más Prácticamente El caso, chicos Es que no quiero Tirarme todavía a las enderpells Quiero administrarlas bien Vale Genial Con esto, chicos Madre mía Yo creo que lo reventamos Pa Pa Vale, vale, vale Me voy, me voy, me voy No quiero saber nada de ti Me voy, me voy, me voy Me voy Está a nada, chicos Está a nada Nos tiramos enderpearlas lejos Vale Déjame Perfecto Vamos a relajarnos un poquito, chicos Respiramos hondo Calentamos los dedillos Que lo tenemos atrofiados ya De tanto hacer click Y continuamos, chicos Vamos, vamos Esto se puede, chicos Esto se puede Vamos ahí Pa, 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 pa Pa, pa, pa Es que tiene un alcance muy, muy, muy grande O sea, está súper chetado ¿Vale? Me voy, me voy, me voy Me voy No Uf, 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 uf Ala, 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 ala Casi me mata Casi me mata justamente ahí Vamos a matar a este pollo Hola, pollo Y lo he hecho, hola Vale En caso, vamos a ir a poner, chicos Creo que está a casi nada Así que yo creo que podemos ganarle La verdad está siendo bastante difícil Pero sí, le podemos ganar O sea, yo creo que sí Vale Ah, ah, ah Hola, 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 hola Creo que está envenenado Y se está haciendo daño Nos vamos, nos vamos Es que aunque esté envenenado No le hace prácticamente daño el veneno O sea, que le quita uno de vida O sea, no es nada para ir Teniendo 400 de vida Pero bueno Vale, continuamos, continuamos Perfecto Le envenenamos de nuevo, chicos Envenenamos Estamos haciendo muy bien en este momento Me voy, me voy, me voy Diréis ¿Has desaprovechado las flechas? O sea, sí, pero si me daba la vuelta Me mataba Y las flechas tampoco le hacen tanto daño Así que prefiero irme Curarme la vida Girarnos Ir a por él Y chicos Le calentamos el lomo Con este pedazo de fuego Y chicos No me voy a ir ¡Lo matamos! ¡Sí! ¡Madre mía, chicos! Ha sido bastante difícil Porque no tenemos pociones Pero gracias a este pedazo de espada Lo hemos conseguido O sea, increíble Como estáis viendo Mi cara de alegría Es inmensa En caso de chicos Que muchísimas gracias por ver el vídeo Chicos, ya sabéis que si queréis más Tenéis que dejar un buen me gusta Y suscribiros al canal si no lo estáis ¿Vale? Para no perderos nada del canal Y por cierto Dejadme en los comentarios A quién queréis que invoquemos En próximos episodios Ya sea personajes De videojuegos De series De terror De dibujos O incluso youtubers ¿Vale? Así que un poquito más chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si os ha gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Suscribiros al canal Si os ha gustado Y nos vemos En la próxima Un abrazo Un saludo Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!